¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Quieres Minecraft gratis para ti? Minecraft original, Minecraft premium para tener todos los beneficios de alguien premium incluyendo la versión de Windows 10 Edition, PC y Mac Lo único que tienes que hacer es suscribirte al canal y darle like al video De esta forma estás participando para el sorteo Se van a sortear 3 cuentas gratis para ustedes Los resultados se los daré en un video ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor el día de hoy Porque vamos a apreciar y vamos a ver a Santa Claus Mutante Ok, es un Santa Claus que ni tanta gracia te va a dar Es un Santa Claus que vas a querer huir de él porque es malvado Es de los que nos quieren asesinar en el juego Entonces estamos aquí en el Pocket Edition Evidentemente, y vamos a empezar, ¿no? Lo que pasa es que cambia todo Cambia el cielo, cambian los biomas, cambian los árboles, cambia todo Y se hace muy colores navideños, muy colores invierno ¿Sabes lo que te digo? Invernal toda la situación Entonces, de hecho creo que hasta acá tenemos como una... Un pueblo, pero sumergido en nieve, ¿no? Entonces todo ahora es, ¿sabes? Lleno de nieve Las nubes son las que más me llamaron la atención Como que, ¿sabes? O sea, son nubes reales Ya no son nubes de Minecraft Y está muy bonito, la verdad, esto como se ve Y lo mejor de todo es que obviamente pues podemos aparecer a nuestro amigo Santa Claus Mutante Así que vamos a ver cómo... Ay, Dios mío, no quería pausar el juego Vamos a ver cómo aparecer a Santa Claus Mutante Pero antes yo me voy a armar Porque voy a intentar matarlo en supervivencia Y ya saben que pues es peligroso, ¿no? Como pueden ver en primer lugar La armadura de diamante se convierte en traje navideño, ¿sabes? O sea, yo mismo me convierto en Santa Claus Nos vamos a transformar Y... ¿dónde está la espada? Espada de diamante Espada de diamante, espada de diamante, espada de diamante Espada de diamante, espada de diamante ¿Dónde está la espada? ¿Por qué no está la espada? ¿Quién sabe, eh? ¿Quién sabe por qué no sabrá la espada? ¿Cuál de todas será? ¿Santa Sword? ¿La espada es santa? Ok, ahora tenemos la espada de santa Al parecer Yo voy a agarrar un... Bueno, varios tótems de inmortalidad Ay, Dios santo, le he bajado el volumen ¿Qué estoy haciendo con el volumen? ¿Qué estoy haciendo con el volumen del juego? Lo que pasa es que voy a tener muchos tótems Porque le estoy diciendo que es peligroso el santa mutante Y no hay que jugar con fuego, eh Entonces... Me voy a preparar Mira, hasta las manzanas doradas cambian, eh Manzana encantada Cambian bastantes cosas, de hecho Entonces, nosotros tenemos que aparecer a un golem de hierro En pocas palabras Vas a decir Oye, Raba ¿Cómo que un golem de hierro? Sí, esa es la manera de que Santa Claus Vaya a aparecer de forma mutante Aquí tenemos las dos cabezas Que son cabezas mutantes Una es iluminada y otra es sin iluminación Porque como sabrán en el mundo de las calabazas Hay unas iluminadas y otras sin iluminación Entonces... Bueno... Yo creo que estamos casi listos, ¿no? Para pelear contra santa mutante Entonces vamos a poner Si es que me lo permite el juego Si es claro, claro que me lo permita Espero no Vamos a hacer la forma de santa mutante Ok Ufas, drufas Y ahora colocamos esto Y tenemos a santa Entonces... Bueno, 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 bueno Es un santa con el que yo no me quisiera meter tan seguidamente Entonces, bueno Vamos a supervivencia Voy a tratar de matarlo Si es que se puede, ¿no? Entonces... Ya... Ay, Dios santo Ay, santa No me pegues Ya me muevo de cero Dios santo Dios santo Santa, santa Santa, santa Mira cómo me está matando Me está humillando No No, no, no No me vas a matar santa No me vas a matar Oye, espérate santa claus Oye, no es cierto 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 santa claus Santa claus Relajaos Mira, mira, mira Lo mutante que es O sea, nos lanza regalos Nos lanza de todo Pero no nos da regalos en buena gana Nos da regalos Pero para asesinarlos Oye, santa, 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 santa Tranquilo, tranquilo, tranquilo Santa, ¿qué te he hecho? La verdad, yo me he portado bien O sea, tengo entendido que Que cumplí todo lo que Lo que me decías que cumpliera Ok, santa Ok, santa Te has trabado Te has atorado Ay, ay, ay ¿Cómo se supone que yo voy a matarlo? Si no me puedo ni acercar a él, eh La verdad, no tengo idea Cómo voy a matar al santa mutante Si es que no puedo ni acercarme, eh No puedo ni acercarme a mutan santa Santa mutante, por favor Permíteme hacer Ay, Dios santo Está peligroso este santa Permíteme Permíteme darte unos buenos golpes Porque no Ay, ahora me soltó de sus enanitos Oh, no puedo creer Cuántos enanos Dios santo, Dios santo Ok, ok, ok Tenemos que comer Tenemos que comer Tenemos que comer Manzana, manzana, manzana Manzana, manzana Manzana, manzana, manzana Ok, ok, ok Tranquilos Oye, pero si está soltando Creo que a toda la tropa gufi de Dios mío Tengo que matar a santa directamente Porque todo su gol No, es que esto es imposible ¿Cómo voy a matar yo a tantos? Oye, oigan Que alguien me explique Si este Si esta cosa está bien diseñada, eh ¿Cómo voy a matar yo? Se supone que voy a matar A tantos enanos, eh Dios mío Dios tuyo Dios de todo mundo Oye, son demasiados enanos Contra un rabarex Nada más, eh Buah, esto ya me está empezando a A concernir, ¿no? Porque No, yo no puedo contra tanto Pero bueno Igual y Igual y poco a poco Si los mato Continuamos Matar a los enanitos Y Santa está Dando la vuelta, eh No sé que está Está sacando sangre La verdad no sé que está sacando Mi buen santa O sea, la verdad No sé que le hemos hecho al Al buen santa No sé si le hemos tratado muy mal Para que nos esté emborrachando Oye, ya mira Veo todo borroso Tranquilo Santa Claus Santa Claus, por favor Oye, si está complicado Este santa Claus, amigos El santa mutante Santa mutante Contra rabanitos Please No, no puedo, no puedo Ya me va a matar 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 Ok, ok No puedes contra mí Santa, no puedes contra mí Te lo aseguro Te lo puedo prometer Oye, no Es imposible matarlo Yo tengo que matarlo Yo no voy a dar que hacer matarlo, eh O sea Le estoy dando buenos pasos Pero ¿Sabes? O sea Te saca Pero hasta La que te cuento, eh Dios mío santa Santa Oye, mira como nos emborracha Ay, santa, por favor Qué malo eres, eh Yo, yo pensé que Me querías Pensé que me dabas buenos regalitos Y que me amabas Pero que no me querías Humillar de esta forma Mira O sea Buah Buah Me echó el agua Ok, ok Aquí creo que tenemos un poco de ventaja, eh En el agua Sí Sí, tenemos un poquito de ventaja A lo mejor, eh Híjole Déjame como una manzana más Yo creo que santa Aquí se le va a acabar el chiste, eh Se le va a acabar el chiste De estar de agresivo, eh Yo creo que sí A ver aquí Ok Pues sí, eh No, no puede ser muy No se puede mover muy bien Que digamos, eh No se puede mover así Como que tan excelente Como antes En el agua Entonces aquí en nuestro momento Oye, aguanta mucho Por favor, santa Santa, yo nunca quise herir Heridos Ay, Dios santo Ya me hartó, eh Ya me hartó No me para de levantar Ok, ok Ok, aquí Aquí lo matamos, eh Sí o sí Lo buggeamos, chicos No hay otra, eh Tenemos que matarlo aquí Sí Ay, Dios santo Lo hemos asesinado ¿Qué nos ha soltado? ¿Qué nos ha soltado? Nos ha soltado Creo que toda su armadura Dios ¿Dónde puedo ver mi inventario? Aquí está Sí, nos ha soltado toda su armadura Nos ha soltado regalos Gift Machine Estrela del Inframundo Etcétera Ok, nos ha soltado regalos Buah, santa Nos has hecho asesinarte Para darnos regalos ¿Qué santa tan peligroso? Nos hemos topado Pero bueno Este es el add-on Para Minecraft Pocket Edition De Santa Mutantes Espero que les haya gustado De haber sido así Dejen su buen me gusta Y recuerden Participar en el sorteo De las cuentas premium Que quedan Pocos días, ¿no? O sea, pocos días quedan Así que atentos Sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Gracias!